La información en Mapuchito Noticias nos lleva a Patagones, da cuenta que hay nueva iluminación en el Boulevard Francisco Arró de la ciudad. El departamento de Lombro finalizó esta semana el recambio de luminarias en el Boulevard Francisco Arró de Carmen de Patagones. Se colocaron 30 artefactos de LED de 120 watts para optimizar la iluminación en el sector y brindar mayor seguridad a los vecinos del sector. Los trabajos se extendieron por el Boulevard entre las calles Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, 25 de Mayo Italia y Bernardino Rivadavia. Repito, esto es porque el Boulevard Francisco Arró cuenta con nueva iluminación de acuerdo a lo que ha informado la Municipalidad del Partido de Patagones. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Mapuchito Noticias. Dale